El mundo no es perfecto. Las personas que están huyendo de sitios donde hay conflictos bélicos, de sitios donde la violencia genera mucha economía y también muchísima desigualdad, en sitios donde el terrorismo, donde los estados fallidos, donde el aumento de la desigualdad y donde la hambruna hacen que haya personas que tengan que salir de sus países. Y, por tanto, estamos hablando de un fenómeno que es un fenómeno internacional, un fenómeno que tiene que ser tenido en cuenta desde la comunidad internacional porque afecta a las regiones y al conjunto del planeta. Y que solamente si solucionamos los problemas en origen y ayudamos a corregirlos, no estaremos hablando entonces de si un porcentaje ínfimo de una cuota de refugiados es suficiente para tener la ética de mirar a la gente claramente a los ojos. Mirad, cuando estamos hablando de refugiados, desplazados y solicitantes, hablamos de 50 millones de personas en todo el planeta. Aquí estamos hablando de si hemos recibido o no a 17.337 cuando hay 50 millones de personas entre desplazados, refugiados y personas que han solicitado el derecho de asilo. Los países de donde huyen principalmente lo tenemos en Siria en este momento por los conflictos que están produciéndose. Lo tenemos también en Afganistán. Y cuando estamos hablando del Mediterráneo, no estamos hablando exactamente de España porque siempre tenemos la tentación de criminalizar nuestras fronteras por esa inmigración legal y ordenada que tienen que garantizar nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y eso no tiene nada que ver, repito, con las políticas de refugiados que tienen que venir a nuestro país. Pero nosotros si miramos la frontera europea nos damos cuenta que los países que vienen a través del Mediterráneo, en Italia estarían 121.000 personas, en Grecia 258.365 y en España tan solo 1.953 personas lo han hecho cruzando el Mediterráneo en este año. Y por eso quiero decir, en relación al Gobierno, en relación a cumplir los compromisos, que es la Comisión Europea, que es Jean-Claude Janker, el presidente de la Comisión Europea, el que está afeando a todos los Estados, la Unión Europea en este momento no ha estado a la altura. En que el porcentaje de 160.000 refugiados que teníamos que atraer no se ha cumplido y nos hemos quedado en 28.000. Y como bien se ha dicho aquí, en España todavía el porcentaje ha sido bastante más pequeño y quedándonos en un escaso 11%. Pero quiero hacer una breve reflexión, ahora ya terminando en esta intervención y evidentemente en una moción que vamos a apoyar, porque entendemos que es justa. Y porque también la Comisión de la Unión Europea ha pedido que no se pare en el 26 de septiembre esa reubicación de las personas que tienen que venir a nuestro país. Que si hemos sido poco eficaces administrativamente y no lo hemos hecho bien, que tenemos que dar más tiempo para poder hacer esas políticas. Pero quiero decir que el mundo no es perfecto, pero el mundo lo hacemos las personas y las decisiones que tomamos. Y nosotros podemos entender que hay que compartir en un espacio la libre circulación y podemos sentirnos todos libres e iguales y vivir en un espacio Schengen. O podemos entender que no me gusta estar con las personas teniendo esa libertad de circulación y tratando a todo el mundo con los derechos que le corresponden y puedo de repente votar y aplicar un Brexit. O puedo coger y de repente entender que el 51% de la población de mi comunidad autónoma son extranjeros. Por eso hoy, en este día, me siento muy orgulloso de aquellos a los que les cabe en el corazón la bandera catalana, la bandera española y la bandera europea. Muchas gracias.